Y Tommy, el hijo del Cata Díaz con la número 11, esos son los que eligió hoy Mariano Herrón para enfrentar al Canasta. Y la pelota la manejaba Boca, zona media, Julián Carrasco, Brandon Cortés, el toque de primera para Nathan Acosta. Acosta, buena pared, va para el número 4 de Boca, en el retroceso pegaba a la pelota, en Rodrigo Mosqueda se va afuera, lateral que es para Boca, central. Con la 7, Fabricio Oviedo con la 9 y Rodrigo Mosqueda al 11. La pelota la maneja Boca, la Taracosta, la ponen cortada, muy bien para que corra, para que se venga Román Rodríguez. La cobertura, estaba cerrando Guido Biles, se tiraba el balón afuera, será lateral por el sector derecho del ataque que es para el equipo que dirige Mariano Herrón. Somos la liga profesional de fútbol, bebemos, sentimos y disfrutamos todo este torneo Proyección 2023. En una noche hermosa, en una noche bárbara para disfrutar aquí en Ezeiza. O vos en tu casa, en la compu, en la tablet, en el celu, volviendo de la facultad, volviendo del trabajo, haciendo la previa a la cena. Lindo plan poder ver todos los partidos, todos de la división reserva. El tono Morales descargó para Acosta, Acosta mete el centro, rebotaba la pelota, el Mosqueda se va al córner. Tiro de esquina, lo advierte, lo dice el árbitro asistente número 1, Federico Bozzo. Y va a pegar Brandon Cortés a esta pelota. Sí, por el momento se juega en campo de cero a central, en arroyo seco, con 4 goles de Maxi Salazar, hoy en Platense. Y 2 de Gonza Morales, el 9 que tiene hoy Boca para intentar empezar a revertir la historia en este torneo Proyección. Y se viene Acosta, y se viene Boca, recibe a de Brandon Cortés. Buen enganche de Acosta, al centro de la muerte. ¡Fuera! ¡Fuera! Señoras y señores, la cobertura era de Silva. Entre Silva y Palo, y el arquero Cuevas, no pudo Julián Carrasco. Lo tuvo Boca, la primera peligrosa de la noche. Lo tuvo el equipo de Ron, el Palo dijo no. Sí, increíble. Quiere llegar al arco de Bray, Virse O'Connor. En la marca está Acosta, ponía el cuerpo a nombre de Boca. Le terminaba cometiendo falta el jugador Tomás O'Connor. Lo advierte Cuichi, tiró libre. En la salida nada más. Pero lo... ¡Ale, ar, 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 ar! ¡Ale, ar, ar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!